José Gregorio Ruiz, director del Consejo Nacional Electoral del Estado Mérida, ofreció declaraciones sobre las postulaciones de candidatos y candidatas que participarán en las elecciones municipales que se realizarán el próximo 8 de diciembre de 2013 en el país. El día de ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral emitió el primer balance de lo que es la postulación inscrita a nivel nacional y corresponde informar cómo ha sido el proceso en el Estado Mérida con respecto a la gran cantidad de postulaciones que tuvimos hasta el día domingo que se realizaron las distintas postulaciones de los candidatos y candidatas, teniendo un balance de 101 candidatos para las alcaldías, para las 23 alcaldías, alrededor de 93 candidatos por listas, por las listas de los diferentes candidatos para elegir 46 concejales listas y un aproximado de 467 candidatos nominales para elegir 119 candidatos, 119 concejales para un total de 153 concejales en todo el Estado y 23 alcaldes, por lo que se recibió en cuanto a los alcaldes se recibieron 308 postulaciones en aproximadamente unas 25 organizaciones políticas, 281 postulaciones en los candidatos al concejal lista y unas 1.403 postulaciones para los candidatos a los consejos municipales, para un total del Estado Mérida de 1.992 postulaciones, de las cuales hasta el momento solo han sido rechazadas 46 postulaciones y 24 que no fueron presentadas por las organizaciones políticas. El resto de las postulaciones tenemos hasta el día de hoy, 4 de la tarde, donde estaremos admitiendo o rechazando dependiendo de los diferentes requisitos que hayan presentado los candidatos y candidatas ante las juntas electorales. Debemos destacar que una vez ya vencido el laxo de admisión o rechazo de las candidaturas, las organizaciones políticas, los candidatos tienen el derecho de sustituir o modificar dichas postulaciones. Vamos a estar, como lo informó la Presidenta, hasta el día 28 de agosto para poder sustituir las candidaturas y que aparezcan en la boleta electoral. Sin embargo, estos laxos se extienden hasta el mes de noviembre, donde las organizaciones políticas pueden hacer sustituciones y modificaciones. También los diferentes recursos de impugnación que puedan introducir las juntas electorales ante cualquier estatus de la postulación que haya sido rechazada o no presentada, pues también las organizaciones políticas pueden acudir a las diferentes juntas electorales municipales y de esta manera pueden admitir, pueden en este caso impugnar cualquier estatus de la postulación que hayamos surgido hasta el momento. Este es el balance que tenemos para el Estado de Mérida. Gracias. Gracias. Gracias.